¡Ojitos bonitos, sí señor! A recordarles, recordamos que estamos otra vez agarrando al micrófono, grandes amigos nuestros, estamos de regreso a la megapantalla. Próximamente nos vemos en Santa Cruz Positos con toda la producción musical, estrenando pantalla de video, como no, también con nosotros. Un poquito de más iluminación, un poquito de más guilleros, como no, también, amiguitos. Ya nos vamos para arriba, así señores, entramos a las grandes ligas. Vamos a bailar un tema nuevo, un tema nuevo que se lo quiero dedicar al papá del festejado y a la mamá, como no, a la bellísima y guapísima Lopita y a mi compadre, el famoso guapota Alfredo. Esta noche, ¡Todo Mundo a Bailar! Y pensaron que ya estábamos muertos, no, amiguitos, esta pena se está iniciando, pero que se mantiene la banda. Yo quiero ver a todo mundo, todo mundo, mano arriba, todo mundo, mano arriba. Siempre como hermanos, vamos a bailar, con la mano arriba, vamos a quitar. ¡Fueba! ¡Fueba! Yo quiero ver a todo mundo, todo mundo, mano arriba, todo mundo, mano arriba. ¡Fueba! Siempre, siempre. ¡Aaah! ¡Qué, qué, 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 chaval! ¡Aaah! Siempre como hermanos, vamos a guapiar, con la mano arriba, vamos a gritar. ¡Puro mini hueva, puro chiquichá! ¡Aaah! ¡Dice! ¡Llea chiquichá! ¡Llea chiquichá! ¡Con rima y con sabor! Toda la bandota motivada. ¡Aaah! Porque estamos que nos vamos a venir, y a ser peor, ya estamos aquí. ¡Llea chiquichá! ¡Vamos! ¡Llea chiquichá! España y Chambora, toda la bandota, por la civilización, 1-4-K, el Chema y el desarrollo, tiene para el mono, el perro, y ahora, mi Chema con el perro, ¡ahora! ¡Cumbia, cumbia! Y que se motive la banda, siempre fin y hueva, siempre fin y hueva, ¡ahora! Para iniciar a Manzana, la banda es joven, ¡ahora! ¡Viva! Llorando, como se llama, pero que se por ti la banda, ya la chica y chá, ya la chica y chá, con rima, con sabor, ¡ahora! ¡Cumbia, cumbia! Y que se mueva, vamos a bailar, ¡ahora! ¡Vamos, vamos a bailar, que se mueva, ¡ahora! ¡Cumbia, cumbia! Porque muchos presiden de fama y de macha, a nosotros es donde se interesear, todos los caracos, la bata, motriz, bata, los palos, son chicanos de la grieta, Tiene para toda la bandota, una sella y chica, la duda, toda la bandota, el cuero, trasturas, marquitos, bantú, el púas, paneta, roca, tronquita, y ahora, ¡soy chino, so! Tiene para el pochita, y so, el jugo, el chene, tiene para la nena, harina, es el tuki-tuki, y ahora, bocinas, la luz, ¡ve! B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B Uno pasa, ya salta con unos cositos El chaval, el perro, el mono, el perro Valdon, ahora, parece que estoy rapeando Tiene pancadillas, es a mí, y al carros Masía, pintulo, pintulo, neuronas, es focos Tiene para el tuba, el perro Como, como, como se motiva Mi chanopo, mi chanopo, mi chanopo, mi chanopo La chanopo, la chanopo, la chanopo, la chanopo Y ahora, todos los van a cruzar el tron En la esquina del parque Vamos a bailar Vamos a bailar Bien la chiquita, bien la chiquita, bien la chiquita Esta noche, toda la banda maniguana Todas van gritando Y el depredador, la banda maniguana En el vital nacimos en la que indesconocidos Todos los maravitos, cartel de acona Cartel de santejo, así Nos oposimos Tiene pan mostaza, la jora Vamos a bailar por él Esta noche, toda la banda Tiene este famoso Mis amores, calzacán, el chorón El diablo del sabor El tibio y el motita Son, 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 son Son pitugí, copitas Y todas las bandas, las motas Y todas las bandas, las bandas Ahora, esta noche La esquina de escrito rey Y ahora te acompaña Que bueno que estén afán Te amaron el disco nuevo Todo el mundo a bailar Y de mi chamaco famosos milagritos Y como, como, como Como se motivan Son milagritos Re, pa, re, pa Yeah Amigos, nos estamos iniciando Apenas estamos empezando a calentar motores En este programa Si señor Y donde están las mujeres Cachondas esta noche Grito arriba Este güey las quiere Estar chile acá Como tu gato y su patilla Esta noche es la organización de los calocos Nadie nos humilla para todos varios de los gatos El famoso Púas Ya nos acompañan marquitos para el concho, celoso, balullo, fracturas, paletas El pulpo, tizó para el ropa rojita Ya nos acompañan bocitos de famosa Tukituki para el pancha Siempre miticuepa Kuruch Y chao Eso, que le estás viendo Pues si desde hace rato te estoy viendo Que nada más te le quedas viendo el culo ¿Quieres que te la presente? Pa ¿Y dónde está la banda motivada esta noche? Todos, todos Arriba en la mano Viene ¡Gracias! ¡Gracias!